Ánimo, ánimo. Bueno, nos da mucho gusto estar en La Paz, en Baja California Sur, llevar a cabo esta conferencia. Bueno, ya acabamos de terminar la reunión de seguridad y siempre pues es muy agradable visitar La Paz, estar en Baja California Sur, es uno de los estados más bellos de nuestro país, muy bello, Baja California Sur, como para venir a visitarlo, como para recorrer todo Baja California Sur, desde Los Cabos hasta Guerrero Negro. Bueno, se puede, desde luego los que tengan la posibilidad de hacerlo, no es costoso el que tiene su carrito, puede llegar a Tijuana y empezar a bajar, Rosarito, Ensenada, que es Baja California Norte, pero bellísimo también Ensenada, la pura carretera para llegar a Ensenada y luego Benzenada, San Quintín y Guerrero Negro y ahí ir a Tortuga, al Pacífico y si tienen más tiempo, pueden ir a ver las pinturas rupestres, se calcula de seis a diez mil años que se pintaron allá en la sierra, allá en la sierra, ya se hizo un camino para ir y hay otras que son monumentales, bellísimas, más que ahí sólo nos dicen a caballo o en burro, pero se puede llegar y luego, pues, todo lo que es el municipio de Mulegé, con tanta historia, es el municipio con más territorio en el país, de más extensión territorial de los cerca de dos mil quinientos municipios. Y ahí está Santa Rosalía, que tiene muchísima historia, desde la época del auge minero, desde la mina del Boleo, tiene construcciones francesas de ese estilo. Y luego, pues, el mismo pueblo de Mulegé, que es histórico por la defensa de la patria, cuando las invasiones extranjeras y ya el municipio de Loreto, bellísimo Loreto, con la giganta, San Javier, San Javier, la misión de San Javier, y así, como Hondú y López Mateos, se pueden observar, ver ballenas desde Guerrero Negro, pero en López Mateos, ahí están las ballenas, ese es un espectáculo único, y constitución y la paz, la paz, que está en paz. Pero eso, el gobernador lo va a informar, y el almirante Oje, pero nos da muchísimo gusto estar, la verdad, aquí con ustedes. Es un estado muy bello, de gente muy buena, muy trabajadora, y estamos ayudando al maestro Víctor, porque es ayudar al pueblo, en todo lo que podemos, se está ayudando. Vamos a dar la palabra al maestro Víctor, ya hablé yo bastante. Muy buenos días, compañero presidente, amigo presidente, sea usted bienvenido a nuestra tierra. Compañeras y compañeras y compañeros miembros del gabinete, señoras y señores de los medios de comunicación, pueblo subcaliforniano, nuestro corazón se llena de alegría al recibir a un patriota como usted, señor presidente, que se ha distinguido por su afable trato, por su respaldo y por la amistad que constantemente ha dispensado a nosotros, los subcalifornianos, los que hoy testimoniamos nuestra gratitud por el apoyo recibido durante su administración. Esta mañana nos reúne una coincidencia y un eje rector del Plan Nacional y el Plan Estatal de Desarrollo, la salud pública. No son pocas las dificultades que en este rubro enfrentamos juntos, Federación, Estado y municipios, para atender de la mejor manera a nuestra gente, sobre todo ante el reto que representó el duro y negro capítulo que ha significado la pandemia del COVID-19. Y a este respecto, y si me permite, señor presidente, y de nueva cuenta, rendirle a todas y a todos los trabajadores del sector salud nuestro sincero reconocimiento. Gracias por siempre, por su entrega, por su abnegada entrega en salvar vidas. Dentro de unas horas celebraremos aquí en el Puerto de La Paz una reunión de trabajo para seguir consolidando uno de los proyectos más nobles de la Cuarta Transformación, el programa INBIENESTAR, el que usted concurra a supervisar este nuevo modelo, cuyo propósito fundamental es la gratuidad, universalidad, calidad y calidez del servicio y atención médica de todos y para todos. Es de capital importancia para el Sistema de Salud Pública Nacional esta evaluación. Con esta visión pretendemos que los cambios y las transformaciones de este insoslayable derecho humano y constitucional sea una realidad para Baja California Sur y para todos los mexicanos. Salud para todas y para todos. Que nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás. Asimismo, quiero destacar hoy el valioso respaldo de las instituciones federales, de Marina Armada de México, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia, quienes de forma coordinada con las policías municipales y las instituciones de seguridad del Estado, han logrado que los indicadores de percepción nos permitan afirmar que Baja California Sur es de las entidades más seguras de nuestro país. También aprovecho para informarles, señor presidente, que están terminados dos cuarteles de la Guardia Nacional, uno en Mulegé, en la zona del Vizcaíno, y otro aquí en La Paz. Dos obras de capital importancia para la seguridad pública de las y los subcalifornianos. También, señor presidente, debo decirle que cada mañana trabajan para la tranquilidad y el bienestar de manera coordinada todas las instituciones, y esto ha permitido que haya mayor inversión en el Estado, que haya más sosiego, tranquilidad y paz en esta zona de la República Mexicana. Cabe decirles, subcalifornianas y subcalifornianos, que dentro de unas horas vamos a recibir de la Secretaría de Hacienda el apoyo comprometido por el gobierno federal para construir el puente que va a unir La Ribera con Santa Cruz, zona que queda aislada cada lluvia importante. Una extraordinaria noticia para el municipio de Los Cabos. Lo mismo ha sucedido para esta importante región económica con la calle Tamaral, un sueño, una demanda añeja, en donde se invirtieron más de 200 millones de pesos, ya casi 300 millones de pesos para una sola calle, pero una calle que une a miles y miles de personas, que va a resolver un problema de tráfico, que fue gestión municipal, fue gestión del gobierno del Estado, pero fue la respuesta del gobierno federal, particularmente el señor presidente, que en una ocasión le comentamos el esfuerzo que queríamos hacer conjunto. Y esta decisión trascendente, el presidente dijo, va a la calle Tamaral para resolver un problema de salud pública, de tráfico y de movilidad en Los Cabos, particularmente en Cabo San Lucas. También, señor presidente y pueblo de Subcalifornia, debo de señalar que en una decisión trascendente, porque si hablamos de costo-beneficio, sería muy difícil que de Bahía Tortugas a Punta Eugenia, beneficiando a los pobladores de Isla Natividad, se pudiera tener el recurso estatal para construir la carretera a 27 kilómetros. Que ya estamos trabajando con la SST y que los recursos se van a radicar entre hoy y mañana, señor presidente, Baja California Sur, para hacer justicia. Más que el número de personas, es justicia ancestral a estos compañeros y compañeras pescadores, particularmente de esta región, que han resistido por años el abandono. Así que va a haber carretera para Punta Eugenia, Bahía Tortugas, que beneficiará a mis compañeros de Isla Natividad. Una inversión importantísima, más de 400 millones de pesos. Me decía alguien, esa inversión pudo haber sido para acá, para otra parte. Sin embargo, quiero decirle frente al pueblo, fue una decisión de justicia, fue una decisión de que ya no siga el abandono en esta región de Muleje. Así fue también la decisión de que el tramo carretero que faltaba de San Francisco de la Sierra, que dicho sea de paso, acabamos de hacer un evento, presidente, este primer festival del Cabrito, y hubo más de mil ciudadanos que fueron a la sierra de San Francisco hace apenas una semana. Un exitoso festival, un abrazo a la rancherada de mi tierra. Quiero también decirles que no puedo dejar de señalar que el avance de la desaladora de Cabo San Lucas, el problema del agua en Baja California Sur es agudo, es el primer problema, el problema más serio. Y ya va avanzando poco a poco la obra de la desaladora. Quiero agradecerle a las autoridades municipales, al presidente municipal, su empeño y su dedicación para sacar esta traba que tenía ya más de tres años. Gracias al empuje de todo ese equipo, hoy se avanza en esta importante obra de desalar agua allá. Y hay algo que no puedo dejar pasar, porque más que obra en términos materiales, más que el respaldo, es una acción patriota. Una decisión para nacionalizar la empresa más importante de sal del país y una de las más importantes del mundo. Cuando se nacionaliza esta empresa productora de sal en Guerrero Negro, generó, señor presidente, un aliento más para seguir transformando el país, con una visión diferente, con una visión de patriota, de recuperar los bienes públicos para el pueblo, para recuperar lo que privatizaron, en algunos casos medio privatizado, como estaba la desaladora, para regresársela al pueblo de Guerrero Negro, regresársela a México. Por eso, nuestro reconocimiento por esta extraordinaria decisión política. Y finalmente, quiero reconocer a la compañera Laura Velázquez, directora de Protección Civil Nacional. De manera permanente, y ustedes más que nadie, pueblo de Sudcalifornia, sabe que Baja California Sur es ruta de huracanes. En estos dos años y medio, cuatro huracanes nos han dado duro. Sin embargo, el respaldo del gobierno federal, a través de Protección Civil, del Ejército, de la Marina, de Comisión Federal de Electricidad, ha sido para el pueblo de Baja California Sur, siempre algo extraordinariamente solidario, fraterno, nos une. Y aquí el gobierno de la República no nos ha dejado solos. Gracias a ello hemos podido salir adelante y quiero reconocer a Protección Civil Nacional esta decisión de estar de la mano de nosotros por instrucciones del señor presidente de la República. Presidente, no son pocas las dificultades que vivimos, sin embargo, debo decirle que para los subcalifornianos la Cuarta Transformación ha sido importante. Se benefician a más de 120 mil ciudadanos de manera directa, con las becas, las pensiones. ¿Cómo no estar profundamente agradecido con las decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional, por un gran presidente? Presidente, compartimos también, presidente, finalmente su alta satisfacción de lograr un histórico descenso de la pobreza en el país. Decirle que en Baja California Sur logró ubicarse como el Estado de la República con menos pobreza, menos pobreza extrema. Y de acuerdo con Coneval, como la entidad de mejor ingreso laboral real per cápita. Datos recientemente dados a conocer al país. Esto es gracias, sin duda, al gran respaldo que hemos tenido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, amigo presidente, señor presidente, como antaño se decía aquí en el desierto, somos un verde oásis frente a un mar de perlas que lo recibe, lo saluda y lo abraza fraternalmente. Bienvenido, querido presidente. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Buenos días. Vamos a darles el informe de seguridad aquí del Estado. La que sigue, por favor. Baja California es el noveno estado en lo que se refiere a extensión territorial aquí de la República Mexicana, con 73 mil 909 kilómetros cuadrados de extensión, cinco municipios y más o menos alrededor de casi 800 mil habitantes. Las poblaciones o los municipios más poblados, desde luego Los Cabos, La Paz y Comondú, entre esos tres abarcan más o menos el 79, el 89 por ciento de la población del Estado. Vamos a ver la incidencia delictiva en lo que son 10 delitos más comunes, lo vamos a ir viendo uno por uno. En lo que se refiere a violación, en el mes de enero, 12 casos, ocupa el segundo lugar con respecto a la media nacional. Es un delito que va en aumento. En lo que se refiere a robo a casa habitación, 109 casos en lo que va de este año, en enero, va decreciendo, ocupa el tercer lugar con respecto a la media nacional. Igualmente, extorsiones, cuatro casos en enero, ocupa el tercer lugar también, va decreciendo. En lo que se refiere a lesiones dolosas, 130 casos. El quinto lugar con respecto a la media nacional. También lo que se refiere a violencia familiar, 220 casos, el sexto lugar con respecto a la media nacional. Robo a vehículo, 37 casos. Diecisieteavo lugar con respecto a la media nacional, va decreciendo. Secuestro, uno, decreciendo, ocupa el diecinueveavo lugar. Robo a transportistas, también ha habido un solo caso, también ocupa el veintitresavo lugar. Va, es una constante más o menos. En lo que se refiere a feminicidio, uno, también es una constante, veinticuatroavo lugar. En lo que se refiere a homicidio doloso, cero homicidios dolosos, en lo que va de este de enero a la fecha, veintinueveavo lugar. Y en lo que se refiere a cantidad total de homicidio doloso por entidad federativa, desde el diciembre del dieciocho a la fecha, ocupa el lugar número treinta y uno con respecto a la media nacional. Y en homicidio doloso por cada cien mil habitantes, ocupa el lugar número veintinueve con respecto a la media nacional. Los municipios con mayor incidencia delictiva, aquí en el estado, desde luego Los Cabos, con trescientos dieciocho. De ahí sigue La Paz, con doscientos veintiséis casos. Seguridad pública, el estado cuenta con, entre lo que es la policía municipal, policías estatales, investigación estatal y custodia estatal, con dos mil ochocientos dieciocho elementos, de los cuales dos mil cuatrocientos ochenta y ocho son los operativos. Está dividido en dos regiones, Baja California Sur 1 y Baja California Sur 2, como lo podemos ver en el mapa. Y los municipios, desde luego los cinco municipios, como Hondú, Loreto, Mulejé, La Paz y Los Cabos. En lo que se refiere a fuerzas federales de seguridad, los recursos humanos que se tienen es la Secretaría de Marina, con dos mil ochocientos elementos reales, operativos dos mil quinientos treinta y ocho. El Ejército con dos mil setecientos trece, dos mil cuatrocientos cuarenta y dos operativos. Y la Guardia Nacional, setecientos setenta y seis elementos, seiscientos noventa y ocho operativos. En total, entre ambas fuerzas, tanto la seguridad pública como las fuerzas federales, contamos con un efectivo de ocho mil ciento sesenta y seis elementos aquí en el estado. El despliegue, la que sigue, por favor. El despliegue de la Guardia Nacional se cuentan con cinco coordinaciones de la Guardia Nacional en La Paz, en Mulejé, en Comondú, Los Cabos y La Paz. Desde luego, setecientos setenta y siete elementos son los que están desplegados. Tenemos en Mulejé ciento nueve. Aquí en La Paz hay una cuartel que tiene trescientos cuarenta y otro de ciento nueve elementos. El otro en Comondú con ciento diez elementos. El otro en Los Cabos con ciento ocho elementos. En lo que se refiere a la construcción de las cuarteles de la Guardia Nacional, se han construido cuatro instalaciones, tres de compañías ya terminadas y una que es un espacio asignado por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional, como lo pueden ver ahí en el plano. Los aseguramientos que se han dado aquí en el estado de Baja California, tanto en tierra, aire y mar, tenemos aquí las desplegados, como lo pueden ver ahí, marihuana cuatro mil ciento doce kilogramos. Ha habido mil seiscientos ocho ochenta y siete detenidos, vehículos terrestres seiscientos setenta y nueve, embarcaciones setenta y nueve, semircumisibles uno. Y así, podemos ver los numerarios ahí de cocaína, seis mil doscientos cuarenta y siete kilogramos de comisados, heroína dos punto noventa y ocho, etcétera. La que sigue, con respecto a lo que es la rescate y búsqueda aquí en la entidad, se cuentan con una estación de búsqueda y rescate en La Paz, uno en Cabo San Lucas, otro en Puerto Cortés, Santa Rosalía y Loreto. Se han dado operaciones, dos mil ciento ochenta y seis operaciones, en lo que va del primero de diciembre a la fecha, el primero de diciembre del dieciocho a la fecha, y resultados rescatados, seiscientos cincuenta y dos emergencias o evacuaciones médicas, doscientos catorce. La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un subcentro regional de búsqueda y rescate, uno en La Paz, Baja California, y otro en Guerrero Negro, con once eventos que se ha llevado a cabo y personas asistidas, veintiuno. En lo que se refiere al plan marina, al plan DN3E y al plan de la Guardia Nacional, se han beneficiado a trece mil doscientas personas, esto es lo en el periodo de diciembre del dieciocho a la fecha, se han atendido veinticuatro incendios urbanos, explosiones tres, huracanes cuatro, incendios forestales treinta y uno, lluvias fuertes treinta y seis, sismos uno, derrumbes cuatro, y accidentes vehiculares ocho. En lo que se refiere, y ya por último, atención médica de primer contacto a lugares de difícil acceso, que es una acción social que lleva a cabo la Secretaría de Marina, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Secretaría de Salud del Estado, con la Secretaría de Bienestar y hoy el DIF también, se han beneficiado a seis mil novecientas diecisiete personas en comunidades de difícil acceso, hasta la fecha se han atendido a cincuenta y nueve comunidades, se le dan consultas médicas, psicológicas, odontológicas, cuestiones sociales como peluquería, etcétera, pláticas y otras atenciones que se le dan al respecto. Eso es lo que podemos informar con respecto a la seguridad pública aquí en el estado de Baja California Sur. Gracias. Bueno, antes de empezar con las preguntas y las respuestas, yo tengo que hablar sobre la historia que es la maestra de la vida y es lo que nos ayuda a entender mejor el presente, porque no hay texto sin contexto y tampoco se puede saber sobre la realidad de hoy sin conocer el pasado, de dónde venimos. Entonces, siempre hay que contextualizar para entender mejor las cosas. Ayer hablábamos de la importancia del movimiento que encabezó el presidente Francisco I. Madero, que ofreció su vida, por eso se le conoce como el apóstol de la democracia. No ha habido en la historia de nuestro país un presidente con más vocación democrática que el presidente Madero, desde luego el mejor presidente de México para mi forma de ver las cosas, ha sido el presidente Benito Juárez, el mejor presidente de nuestro país. Pero también el presidente Madero, excepcional, extraordinario, un hombre bueno, que se adelantó a los tiempos, quería la libertad y la democracia para México. Luego de décadas de imposiciones, de dictadura, Tolo Porfirio Díaz, al que enfrentó, le había permanecido en el poder 34 años. Y antes de Porfirio Díaz, Antonio López de Santana había sido 11 veces presidente de México. Casi todo el siglo XIX fue el país de dos hombres, Santana y Porfirio Díaz. Y luego surge esta figura excepcional que es el presidente Madero que busca hacer realidad el lema del sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades y la no reelección. Esa es la bandera de Madero. ¿Por qué no puede convertir en realidad a su ideal democrático? Primero porque era muy difícil desmontar ese régimen autoritario de tanto tiempo, toda esa estructura de dominación, esa manera de pensar también. Aún con la revolución, siguieron existiendo los intereses creados, los grupos que se oponían a que se liberara a los peones, a casillados, a que se tratara mejor a los obreros, a los mineros, con salarios justos. Habían jornadas en el porfiriato de 16 horas. Habían jornadas diarias, sueldos realmente muy lamentables, no alcanzaba para nada. El obrero tenía que vivir endeudado, las tiendas de raya. No había libertad, no había democracia. Entonces, cambiar eso no era un asunto fácil. Solo podía haberlo logrado y desde entonces hubiésemos tenido democracia en nuestro país si se hubiese aliado con Zapata que luchaba en el sur para que se respetara el derecho de los campesinos a la tierra. Pero al principio se entendieron, pero luego hubo quienes se dedicaron a dividirlos al grado de que hubo un rompimiento lamentable porque Madero hubiese convertido su ideal democrático en realidad si se hubiese apoyado en los campesinos, si así como enarboló la bandera de la libertad y de la democracia, hubiese enarbolado también, junto con los zapatistas, la bandera de la entrega de la tierra a sus verdaderos dueños, a los campesinos. Pero no hubo ese acuerdo y se quedó sin base social. Y se quedó como en el aire, indefenso. Y los integrantes del antiguo régimen, un embajador cuyo nombre es preferible olvidar, del peor embajador que ha habido de Estados Unidos en México. Y los oligarcas porfiristas de entonces, la prensa completamente vendida, alquilada a los potentados. Todo eso y la falta de apoyo, pues llevó a que los militares dieran un golpe de Estado y asesinaran a este hombre bueno, al presidente y al vicepresidente de México. Tardó 13, 14 meses el presidente, muy poco, pero nos dejó una gran enseñanza. Y hablé de Madero ayer y ahora estoy de nuevo hablando de Madero porque me corresponde tratar el tema de la vida de Emiliano Zapata y hay una relación estrecha. Acabo de decir que si se hubiese dado esa alianza, otra situación hubiese sucedido, otra fuese la historia. Empiezo diciendo que, a diferencia de Madero, la vida de Emiliano Zapata está más vinculada a la tierra y a las enseñanzas que se obtienen en los antiguos pueblos de México, porque Madero, y eso también es una cuestión excepcional, decidió enfrentar a la dictadura porfirista, aún siendo de clase acomodada, hacendado. Es un ser excepcional, porque toma conciencia, se prepara y era tan humano que se da cuenta de que se cometían muchas injusticias. Entonces, él se da cuenta, por ejemplo, y denuncia el exterminio a los pueblos yaquis y el exterminio a las comunidades indígenas. A pesar de su origen, de la alcurnia, de venir de familia acomodada, él asume la defensa de causas justas. Zapata está más vinculado a la tierra, a las enseñanzas que se obtienen en los antiguos pueblos de México. La historia del movimiento zapatista, aunque ha sido motivo de varios trabajos de investigación y de exhaustivas tesis, como la del historiador John Womack, se llama El libro lo recomiendo a los jóvenes, Zapata y la Revolución Mexicana. Es una investigación de muchos años, de todos los archivos de los pueblos. Esta investigación de Womack y de otros. Pero toda esta historia podría resumirse sólo contando lo sucedido en Anenecuilco, el pueblo natal de Zapata. Un pueblo que también el 10 de abril, por ejemplo, que se recuerda el día en que asesinan, a Zapata en Chinameca, en Morelos, por una traición, 10 de abril de 1919 lo asesinan. Entonces, ir a Morelos, a los pueblos de Zapata, es otra visita, así como venir a Baja California Sur para los que puedan, porque es nuestra historia. El que tiene posibilidad puede ir al extranjero, pero también es importante conocer México, que es un gran país, que no quede la menor duda. México es una potencia cultural en el mundo. válido. Casi, casi es válido el dicho de que como México no hay dos. Esto para sentirnos muy orgullosos de lo que somos. Bueno, la historia del zapatismo se puede contar con lo sucedido en Anenecuilco, el pueblo natal de Zapata, uno de los muchos pueblos que padecieron la invasión de sus tierras por parte de hacendados porfiristas. Siempre se habla de invasiones y de cómo la gente humilde, pobre, invade para poder tener un terreno y vivir en una casa humilde. Pero en el porfiriato no eran así las invasiones, no eran los pobres los que invadían. por necesidad. Eran los hacendados que invadían las tierras de las comunidades, de los pueblos. Porque como había auge económico, no les bastaban las tierras de la hacienda y se querían quedar con las tierras de los pueblos. Invadían las tierras de las comunidades. en aquellos tiempos antes de la revolución, en Alenecuilco, municipio de Ayala, del estado de Morelos, coexistían siempre en conflicto el pueblo que defendía sus tierras y su libertad y la gente de la hacienda, los hacendados. Fundamentalmente de las haciendas, en el caso de Morelos, cañeras, la hacienda que estaba en Anenecuilco, se llamaba El Hospital y era la hacienda de una familia escandón que vivía en la Ciudad de México, muy cercanos a Porfirio Díaz. Estos hacendados, por prepotencia e influyentismo, porque ellos ponían a los gobernadores, los hacendados de Morelos, ponían al gobernador. Se habían acostumbrado a invadir cada vez más las tierras que desde los tiempos de la colonia pertenecían al pueblo, como se demostraba con títulos y planos de siglos atrás, los pueblos tenían sus títulos. Incluso cuando nos invaden los europeos, se decide respetar las tierras de los pueblos indígenas y hay títulos de ese entonces. Sin embargo, por el auge porfirista, el auge de la producción de caña, necesitaban más tierra, y también más brazos, porque al momento de quitarle las tierras que iba a ser el indígena, el campesino, pues tenía que ir a trabajar de peón a la hacienda. En toda la colonia no creció la población en México, había más habitantes cuando llegaron los europeos que cuando México logró su independencia tres siglos después. ¿Por qué se diezmó la población? Por las epidemias, sobre todo por la viruela. Entonces, desde entonces se hablaba de la falta de brazos y esto llevó a que desde España se expidieran las famosas leyes de Indias para que al indígena no se le esclavizara y se le considerara como vasallo libre porque si se le esclavizaba y se le explotaba más se iba a despoblar completamente lo que hoy es México. Entonces, sin embargo, esto en la práctica pues no se respetaba y siempre se ambicionaban las tierras y los brazos, es decir, la fuerza de trabajo. Entonces, por eso el pleito entre Anenecuilco, el pueblo y la hacienda del hospital hasta que llegó el día en que las autoridades de Anenecuilco cansados de tantos trámites convocaron una asamblea general para decidir qué hacer, llamaron a todos los del pueblo pues iban a Cuernavaca y como el gobernador era un empleado de los hacendados, los escritos que llevaban pidiendo justicia, el gobernador se los remitía a los hacendados. En una ocasión el dueño de la hacienda, el hospital, le contestó al gobernador de manera de manera grosera, ofensiva expresando abro comillas dígales a los de Anenecuilco que si quieren sembrar que siembren en maceta. Todo esto pasaba en ese entonces y por eso se convocó a esa asamblea fuera de lo normal, extraordinaria, porque la costumbre era que se tocaban las campanas para llamar a las reuniones, a las juntas. En esa ocasión se hizo de boca en boca, en sigilo para tomar una decisión muy importante, una decisión trascendente. Se reunieron, informaron los representantes mayores que eran los que hacían los trámites, le dijeron al pueblo abro comillas ya no podemos, necesitamos sangre nueva, necesitamos otra directiva con jóvenes y ahí en esa asamblea se eligió a un joven como representante del pueblo, Emiliano Zapata, que hablaba poco, lo único que dijo fue ¿me van a apoyar? Le respondieron en la asamblea sí, nada más fájate los pantalones. ¿Qué hizo Zapata? Fue una vez, dos veces, hacer las gestiones, entregar los escritos, presentó sus denuncias, se dio cuenta que así no se iba a lograr nada. Organizó a los campesinos y decidieron quitar las cercas y rescatar la tierra que les correspondía. Y ahí comenzó el movimiento revolucionario para restituir las tierras que las haciendas les habían arrebatado a los pueblos de Morelos y a los pueblos de todo México. Así se reafirmó una enseñanza mayor. Esto es para todos y para los jóvenes. No al abuso, no a la prepotencia, sí a la justicia. aquí ya termino porque me llevaría mucho tiempo, pero nada más quiero destacar algo que considero muy importante. Aquí agrego un hecho histórico que demuestra cómo Zapata al igual que muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, hasta la fecha encarnaba la honestidad. El pueblo de México es un pueblo honesto, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Eso se heredó de la época prehispánica. La avaricia llegó con los invasores. La honestidad se practicaba, es parte de nuestra idiosincrasia, se practicaba de tiempo atrás en nuestro país, se sigue practicando. resulta, y esa es la anécdota, que al inicio de la Revolución Zapata y Madero no sólo fueron aliados, sino buenos amigos. Y algo que, como ya dije, se arruinó relativamente pronto por la insidia, la mala fe y los intereses de políticos y militares del antiguo régimen, quienes terminaron por imponer su máxima de que Madero, decían, los que no estaban de acuerdo con la unidad de Madero y de Zapata, decían, Madero no debía parlamentar con bandidos, y ellos consideraban a Zapata un bandido. Y terminaron logrando esa separación, muy lamentable, porque ya lo dije, lo repito, dejaron a Madero sin base social y en los brazos de los militares golpistas del régimen de Porfirio Díaz, que le quitaron la vida. Por eso, la enseñanza mayor en esta historia es no separarse nunca del pueblo. Cuando uno quiere transformar, hay que apoyarse en el pueblo, no divorciarse del pueblo, siempre con el pueblo. El pueblo es leal, el pueblo no es como piensan algunos, malagradecido, no. Se puede uno confiar, apoyar en el pueblo, confiar en el pueblo. A mí me han sacado a flote siempre los de abajo, siempre ha sido el pueblo. Los de arriba me han querido destruir políticamente y quien me ha sacado siempre a flote ha sido el pueblo, en toda mi historia pública, política. Pero la anécdota trata de cómo el 8 de junio de 1911, al día siguiente de su entrada triunfal a la Ciudad de México, Madero invitó a su casa a Zapata, lo escuchó y de manera espontánea, no sin ofenderlo, sino pensando que de esa manera le agradecía. le ofrece gestionar que se le dé un rancho a Madero en premio a sus afanes en favor del triunfo por los servicios que había prestado a la revolución. Pero Zapata le explica con sencillez, tampoco con prepotencia, sino entendiendo de que era un planteamiento de buena fe. Le dice Zapata con sencillez que él no entró a la revolución para hacerse hacendado. esa es la honestidad de los dirigentes. Ese es el ejemplo que se debe de seguir. Es preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Y ya sabemos que la felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, fama, títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Eso es lo que quería comentarles, porque si no se van retrasando las clases y tengo que terminar ya pronto. Mañana vamos a hablar de Villa. Mañana corresponde a Villa. perdón, el lunes, el lunes. Ah, y me falta una cosa, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Miren, hay una polémica porque una empresa de Ricardo Salinas Pliego tuvo un descuento por una resolución de los ministros de la Suprema Corte y no se ha entendido bien qué fue lo que se decidió, porque además es un tema bastante complejo, todo lo que tiene que ver con los impuestos. Si hablamos aquí de crédito fiscal, pues la mayoría no vamos a saber y hasta me incluyo. Entonces, lo que queremos es que todos nos formemos porque la política es asunto de todos. Antes decían la política es asunto de los políticos, la economía es asunto de los economistas. No, la política, la economía es asunto de todos y todos tenemos que estar informados. Entonces, invitamos al director del SAT y también invitamos a la procuradora fiscal que nos acompaña para que nos expliquen en qué consistió esta resolución de la Suprema Corte, que nos expliquen bien porque siempre se generan polémicas a favor, en contra. Yo quiero dejar de manifiesto que no hay nada personal. Nosotros no estamos peleados con nadie, no tenemos enemigos ni queremos tenerlos. Sí defendemos los intereses de la mayoría del pueblo porque para eso nos eligieron. Nosotros tenemos que gobernar y defender los bienes del pueblo y los bienes de la nación porque si nos ponemos de un lado como era antes que los presidentes gobernantes eran como empleados de los potentados del gobierno era un comité al servicio de una minoría. no tomaban en cuenta a la mayoría del pueblo. Para muchos gobiernos el pueblo no existía, nada más era la llamada sociedad política, los potentados y los políticos. Allá arriba en la cúpula hacían sus enjuagues y el pueblo no era tomado en cuenta nada más cuando necesitaban los votos para legitimar de que vivíamos en una democracia porque en sentido estricto ni siquiera había democracia porque la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. lo que había era una oligarquía el gobierno de una minoría el gobierno para los ricos. Esa es la definición de oligarquía desde la época de Aristóteles. Entonces, sólo para legitimar que había democracia se iba a los pueblos como en esta temporada que ya no puedo hablar tampoco mucho de esto porque ya me tienen muy censurado pero en estas temporadas eran cuando se acuerdan empezaban a repartir despensas frijol con gorgojo materiales de construcción pollos patos chivos borregos puercos cochinos hasta lanchas motores redes ¿no? En este tiempo pasaba la elección no volvían a ver a la gente no les veían ni el pelo a los que habían visitado los pueblos como candidatos ya no los volvían a ver nada más para eso se tomaba en cuenta el pueblo y ya lo demás ya era asunto de los políticos arriba ellos hacían los enjuagues jugosos negocios al amparo del poder público y se dedicaban a robar a enriquecerse a hacerse grandes con la riqueza mala vida porque además ya habían también internalizado la idea de que el dinero del presupuesto era del gobierno que el presupuesto era del gobierno no presupuesto es dinero del pueblo nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo pero bueno se hablaba mucho de democracia pero en realidad no había entonces ahora pues se gobierna para todos tenemos que cuidar el presupuesto porque era una gran injusticia eso sí lo puedo decir y lo puedo probar que los de a mero arriba no pagaban impuestos se les condonaban los impuestos y todo el pueblo tenía que pagar impuestos porque hasta la gente más humilde tenía que pagar IVA tiene que pagar IVA ya iba incluido un impuesto en la compra de cualquier mercancía va incluido un impuesto solo no se paga IVA en alimentos y en medicamentos pero todo lo demás y todos los mexicanos sin embargo los de mero arriba las grandes corporaciones financieras empresariales no pagaban entonces eso los tiene bastante molestos pero era una gran injusticia entonces ahora afortunadamente todos y yo tengo que agradecer a los empresarios comerciantes todos todos pagan impuestos sin embargo hay quienes se resisten nosotros no actuamos de manera autoritaria no perseguimos a nadie pero si buscamos que no haya privilegios fiscales porque es muy injusto como los trabajadores de México pagan más impuestos sobre la renta que los empresarios tiene que haber justicia entonces desde hace algún tiempo desde el tiempo de Fox hay unas denuncias porque empresas de Salinas Pliego no han pagado impuestos el gobierno dice que deben de pagar impuestos y se han hecho auditorías y ellos sostienen en uso de sus derechos que no tienen por qué pagar los impuestos y acuden a instancias judiciales y ese es un derecho que tienen porque no puede haber ninguna injusticia ninguna arbitrariedad entonces todos estos asuntos están en el poder judicial tanto en la Suprema Corte como en juzgados de distrito y es bastante el dinero que está en litigio no es poca cosa ¿cuánto es el presupuesto de Baja California Sur? 21 mil millones de pesos 21 mil millones pues lo que se está litigando es más que el presupuesto de un año de Baja California Sur entonces no es cualquier cosa pero también repito no es nada personal y aquí aprovecho también para decir que hay ahora pues una polémica sobre un campo de golf en Huatulco les cuento en Baja California Sur Loreto por ejemplo tenía Fonatur y todavía tiene grandes extensiones de terreno y en algunos casos ya fraccionamientos en Baja California Sur pero también es lo mismo en Quintana Roo y es lo mismo en Guerrero y es lo mismo en Oaxaca en las zonas turísticas entonces desde que se crió el Fonatur empezaron a hacer tranzas con esos terrenos a casi regalarlos entonces nosotros tomamos la decisión de que los que estaban fraccionados ya se pusieran en subasta y se vía quien los comprara pues que se vendieran porque ya estaban fraccionados y que ese dinero se ocupara en hacer obras en beneficio del pueblo aquí les voy a poner el ejemplo de la carretera de Tortugas y del puente de donde salen 600 millones de pesos pues de unos terrenos que vendió Fonatur en Loreto así se le entrega y el resto de los terrenos para no dejar la tentación se convierten en área natural protegida porque si no este pueden entregarse rematarse y son bienes de todos entonces se ha decidido que todos esos terrenos de Fonatur se conviertan en áreas naturales protegidas el gobierno que yo represento va a ser el gobierno en toda la historia que más áreas naturales protegidas va a dejar me ganaba hasta hace poco el general Lázaro Cárdenas gran presidente de México el mejor presidente de México del siglo XX pero ahora ya este hemos destinado muchos terrenos a áreas naturales protegidas ya tenemos el primer lugar entonces les explico esto en el caso de Oaxaca en Huatulco se hizo lo mismo hay bahías preciosas y también hay invasiones y se decidió convertir todos esos terrenos esas bahías en áreas naturales protegidas también con la idea de dejar playas públicas porque ya todo lo habían privatizado todas las playas ahora con las reservas se van rescatando playas públicas para que la gente pueda disfrutar de las reservas ecológicas son zonas bellísimas y puedan también ir a la playa a las playas públicas porque si todo lo acaparan los hoteles de gran turismo pues las playas se privatizan en Huatulco se hizo lo mismo pero ahí desde la época de Fox igual que en Quintana Roo se empezaron a rematar bienes a particulares remate remate o sea casi regalado me consta que en la época de Fox como a cinco o diez minutos del aeropuerto internacional de Cancún vendió Fonatur como seiscientas hectáreas de manglares a setenta pesos el metro cuadrado ni lo que vale un metro cuadrado de alfombra y así mucha corrupción entonces en el caso de Huatulco se decidió pues vamos como en Quintana Roo y en todos lados áreas naturales protegidas y existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego se vence el contrato porque lo que pagaba de acuerdo a lo que me informaron de contraprestación por tener la concesión porque el campo de golf eso se tiene que aclarar es de la nación son terrenos de la nación no es propiedad privada no es que era el campo de Ricardo no campo de golf era una concesión se vence la concesión entonces nosotros planteamos igual que aquí vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública resulta que había que pagarles el agua el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas entonces nosotros tenemos que cuidar lo público y dijimos vamos a vender el campo de golf no es así nada más a cualquier precio hay un procedimiento se tiene que hacer un avalú la Secretaría de Hacienda hace un avalú y se hizo el avalú y creo que llegaba a 600 millones 420 millones entonces si ya lo tenían en concesión y se les vencía el contrato pues se les planteó cómprenlo porque nosotros vamos a usar esos 420 millones de pesos para entregar uniformes escolares a todos los niños de Oaxaca ese era el propósito entonces dijeron no no lo compramos y lo que hicieron fue que recurrieron a un mecanismo legal sacaron por ahí este un documento en donde supuestamente ya en el gobierno nuestro un funcionario que lo tenemos denunciado les firmó una ampliación del contrato entonces ¿qué hicimos? ¿hacia dónde nos llevaron? pues ¿a qué se decretó que el campo de golf iba a ser una área natural protegida? porque tiene playa y además porque une dos áreas naturales protegidas entonces unimos todo y dejamos la playa para que lo disfrute la gente además ahí en Huatulco estamos regularizando la tenencia de la tierra de como tres mil familias que vivían en terrenos no regularizados también de Fonatur y ya les estamos entregando sus lotes y sus escrituras y queremos poner orden en todo esto entonces a pesar de que se emitió el decreto convirtiendo en área natural protegida este terreno pues este se llevó a unas personas ayer antier ayer este violando el decreto entonces se tuvo que hacer uso de la Guardia Nacional para proteger lo que ya es un bien público que siempre fue pero que se está recuperando entonces se hizo pues todo un escándalo de que se está actuando de manera arbitraria no nosotros no queremos la confrontación lo único que queremos es que se terminen en México los privilegios porque México es de todos los mexicanos y si cuidamos los bienes de México pues se benefician todos los mexicanos y sacamos a millones de mexicanos como lo estamos haciendo de la pobreza si se distribuye bien la riqueza si se distribuye con justicia el ingreso si se entrega el presupuesto a quienes más lo necesitan que el presupuesto no se quede solo en unas cuantas manos sino que haya apoyo a todos y lo estamos logrando y yo espero que pues Ricardo entienda que esto es lo que se está haciendo que no hay nada personal que no hay pues interés de nuestra parte de perjudicar a nadie de dañar a nadie pero si imagínense queda un empresario grande sin pagar impuestos qué dicen los otros porque ahora que ya se prohíbe la condonación de impuestos el dueño de los OXXO pagó 12 mil millones de pesos los dueños de Walmart pagaron 14 mil millones de pesos los dueños de Televisa que vendieron a Univisión se llama o es Univisión pagaron creo que cinco o seis mil millones de pesos Slim está al corriente todos pero entonces ¿qué hacemos si hay uno dos tres que dicen no pagamos es un mal ejemplo también quiero aclarar que si la autoridad en este caso el Poder Judicial que esté integrado por jueces magistrados ministros deciden que está mal el SAT y que no debe de cobrar pues nosotros acatamos lo que diga el Poder Judicial pero si un juez o los magistrados o los ministros dicen si está bien el SAT y tienen que pagar pues se tiene que pagar ¿está claro el asunto o no? Entonces a ver qué nos dice el director del SAT y la procuradora fiscal ya les quité todo el tiempo pero muchas gracias presidente buenos días a todas y a todos como bien lo indicó el señor presidente les informaremos hoy el detalle del asunto de total play y los esquemas de deducciones excesivas analizados y resuelto esta semana por la suprema corte de justicia de la nación en primer orden considero importante comentarles que en el SAT las auditorías se realizan por sectores económicos en las cuales se analizan las operaciones contables y financieras que tienen repercusiones fiscales nosotros no vemos nombres propios ni de personas físicas de personas ni de empresas nosotros únicamente vemos las operaciones contables que tienen estas repercusiones fiscales y que tienen que cumplir con la legislación fue así en el año de 2014 se decidió que sería revisado el sector de empresas de telecomunicaciones interconexión radio televisión en el que se ubica a esta empresa es una auditoría ya vieja el ejercicio fiscal es del 2011 y la auditoría por parte del SAT fue en el 2014 y hoy es 2024 y seguimos platicando de este tema cuando la empresa ya utilizó pérdidas fiscales y no pagó impuestos durante las auditorías el SAT solicita información y los contribuyentes proporcionan las que justifica sus operaciones y las cantidades que han pagado de impuestos el SAT verifica la información de las empresas y que las operaciones que hayan realizado se apeguen a su objeto y a la ley prácticamente lo que revisamos son dos rubros los rubros de ingresos y los rubros de gastos en la auditoría que se realizó esta empresa sólo por sus operaciones de 2011 como ya mencioné el SAT observó desde el inicio que esta no contaba con la información adecuada y completa que debía respaldar su operación principalmente en sus gastos en el transcurso de la auditoría el SAT tuvo comunicación constante con el contribuyente y durante más de un año esta no pudo justificar la información que acreditara que los gastos fueran indispensables para el negocio al no tener ya información pendiente de analizar el SAT resolvió lo siguiente uno la empresa reportaba 1.4 veces más de gastos que los ingresos totales que había obtenido como les comento lo que se revisa son los ingresos y los gastos y esta empresa estaba reportando mayores gastos sus gastos eran excesivos y al menos en seis rubros no les fue posible probar que se hubieran realizado para que la operación natural del negocio funcionara cuando el SAT concluyó la auditoría esos seis rubros de gastos que acabo de mencionar no fue posible que se restaran al monto que debía pagar de impuestos y se le comunicó en el año de 2015 un año después del inicio de la auditoría que debía realizar el pago de impuestos sobre la renta la empresa no estuvo de acuerdo con tener que pagar lo que se detectó como deudo y se fue a un litigio desde el año de 2015 le doy la palabra a la procuradora fiscal para que nos comente el litigio muchas gracias buenos días a todas y a todos señor presidente gracias secretarios pues bien como comentaba el jefe del SAT la empresa no estuvo de acuerdo con con la resolución de la autoridad fiscal y procedió a impugnarla en un juicio de nulidad que se llevó en el tribunal federal de justicia administrativa quien en 2017 resolvió que el SAT había actuado conforme a derecho y que la empresa debía de pagar la empresa impugnó en amparo directo esa determinación y el asunto se llevó a la corte en 2020 con la finalidad de que se resolviera de forma contundente y buscando el mayor grado de imparcialidad fue hasta 2022 que la suprema corte decidió su atracción y quedó asignado este asunto al ministro Luis María Aguilar Morales quien hasta 2024 este año en dos ocasiones presentó a sus pares un par de proyectos de resolución siendo el último el que esta semana fue ya puesto en sesión finalmente la corte este jueves pues ya anuncia públicamente su decisión y recordemos que por favor esto es muy importante la empresa debatía seis rubros por los que el SAT le informó que debía pagar impuestos sobre la renta por el año 2011 y el resultado de la corte fue en realidad confirmar siguiente por favor que se tuvo la razón por el SAT al haberle cobrado cinco de los seis rubros que la empresa se negaba a pagar y solamente por uno de los rubros en litigio fue por el que se determinó como justificable habían sido gastos para la operación de la empresa de tal suerte que aunque la corte considerara que uno de esos seis puntos fue objeto de comprobación por parte de la empresa también confirmó que esta empresa omitió pagar impuestos por cinco rubros más reitero y los hizo pasar por pérdidas y reportó ganancias menores consideramos que este suceso lejos de ser una ganancia para el contribuyente lo dejó al descubierto una vez más pues después de nueve años de litigio es evidente que la empresa no ha cumplido con el pago de sus impuestos y que aplicó el mismo esquema que se ha encontrado en diversas empresas del grupo si la autoridad fiscal hubiera incurrido en error en la revisión que realizó y en sus decisiones las resoluciones de todas las autoridades judiciales por las que pasó este asunto hubiesen resultado rotundamente favorables a Total Play y no fue así inclusive en la última instancia la Suprema Corte verificó que el SAT estuvo en lo correcto en más de un 80% de su actuación voy a dar paso a que Antonio Dagnino nos haga favor de completar también información gracias 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 estas prácticas llamadas planeación fiscal no son correctas porque es obligación de todas y todos los mexicanos pagar los impuestos que nos corresponden según nuestras ganancias reales se abusa de los beneficios que se han concedido en muchos sectores y el Estado debe seguir trabajando vamos a seguir trabajando para erradicar esta mala práctica gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es claro que el contribuyente incurrió en diversos errores así que lo correcto es que el contribuyente realice la corrección por más de mil quinientos millones de pesos que incorrectamente declaró como pérdida fiscal y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dado el derecho a cobrar ahora bien las cantidades determinadas por el SAT como obligatorias de pago que quedaron firmes a favor del Estado son de todas y todos los mexicanos y las requerimos para poder generar mejores condiciones de vida para todas y para todos cabe señalar que del 2019 al 2023 se ha tenido una recaudación histórica pasando de tres billones a cuatro puntos cinco billones en los últimos cinco años también quiero comentar que este caso es un caso único o más bien es un caso aparte de este grupo porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30 mil millones de pesos y ese esos casos como bien lo comentaba el señor presidente se encuentran en el tribunal federal y en el tribunal colegiado si nos permite señor aprovechamos esta oportunidad para pedir con respeto y firmeza a los magistrados que tienen en sus manos todos estos asuntos para que los resuelvan con prontitud pues estos altos montos de contribuciones son recursos del estado y en consecuencia son recursos del pueblo es señores magistrados una obligación compartida de todas y todos contribuir cumpliendo con la ley y la justicia la expeditez de la justicia y se dé paso al desarrollo de nuestro país es dinero del pueblo y debe servir al pueblo negárselo no sólo es irresponsable sino perverso retrasar su cobro sin fundamento sería complicidad sería una injusticia les pedimos por favor que resuelvan lo antes posible estos asuntos es cuanto señor presidente muchas gracias a todos permiso ahora sí nos llevó tiempo pero bueno vámonos aquí nos vamos adelante adelante Gracias, señor presidente. Alejandro Patrón, el Consejo Urbano. ¿Cuánto es que nada? Hace como un año que usted vino aquí, la gente del pueblo de aquí de San Antonio tiene encerrado una gasolinera porque el dueño de ahí no facturó a un cliente y se la cerraron y le están pidiendo a ver si es posible que le vuelvan a abrir. La otra es de los maestros, están pidiendo que usted le prometió bases, a muchos maestros nos dijeron los sindicalizados, por medio mío que se lo dijera, que se lo recordara eso. Y la otra en Los Cabos, que está sucediendo mucho, que usted dijo, bueno, usted ya se va, le quedan ocho meses, ¿no? Menos. Y usted dice que todo iba a ser bien en Morena y en Los Cabos está pasando muchas cosas y el pueblo de Los Cabos le pide a usted ver si puede meter las manos en Morena porque se está haciendo un desastre y el pueblo que no lo va a permitir eso. No sé si usted está enterado de lo que está pasando con los agundes que le dieron la candidatura a uno de sus amigos, un exgobernador, que usted dijo en un momento que nada quería con los agundes y hoy los agundes se vuelven apoderados de Baja California Sur en Los Cabos y pues en tres años más creo que vienen para la gobernatura. Muy bien. Vamos viendo lo de la gasolinería, gasolinera, aquí con el maestro, vemos. Ya estamos buscando la forma de avanzar en la basificación del magisterio. Ya llevamos casi un millón de trabajadores de la educación basificados, un millón y vamos a continuar. Lo que sucede es que se está avanzando básicamente en lo que es el magisterio federal y hay además los maestros estatales, pero vamos a seguir atendiendo esto. Hoy en la mañana me entregaron un escrito y lo voy a ver con el maestro. Acerca de lo que está sucediendo con candidaturas y eso, no me quiero meter. Ya corresponde a los partidos, a todos los partidos de todas las tendencias atender lo de las candidaturas. Y yo lo único que deseo es que los pueblos tengan buenos gobernantes. ¿Y qué es un buen gobernante? ¿Qué es un buen gobernante? Pues el que trabaja, que se levanta temprano y se acuesta tarde, el que le tiene amor al pueblo, sincero amor al pueblo. Sí, 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 que le tiene amor al pueblo, que escucha al pueblo, que la gente lo que quiere muchas veces es ser escuchada. Y ahora, el general Cárdenas decía, aquí está, lo voy a leer después, cuando corresponda, que le entristecía mucho constatar cómo el funcionario no quería escuchar a la gente, les molestaba escuchar a la gente. Y decía el general que eso lo entristecía mucho, y un buen funcionario es el que no roba. Se puede resumir en tres palabras o tres criterios. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y eso es lo que yo deseo, que los gobernantes sean de esa manera, porque lo merece nuestro pueblo, merece tener buenos gobernantes. ¿Usted está enterado de lo que está pasando en cabo? No, no estoy tan enterado. Me lo imagino, porque llevo ya muchos años en esto, y cuando hay elecciones siempre hay diferencias, sube la temperatura. Hay más golpes de calor, pero que se arreglen bien. Lo más importante es que si hay diferencias, que se resuelvan de manera pacífica. Y no importa que haya polémica, que haya debate y denuncias, eso es importante. ¿Incluyendo sobornos? No, sobornos no. No, no, eso no. Lo que es ilegal, no. Se habla de hasta 10, hasta 35 millones de pesos de sobornos a los dirigentes nacionales. De hecho, incluso se habla de… Pues que presenten pruebas, porque… Ah, sí, pero con pruebas. Es que si no, no avanzamos. Por ejemplo, no aquí, sino el New York Times. No, no les voy a poner de ejemplo al Universal o al Reforma. No, New York Times. Me acusó, claro, de manera encubierta, como lo hace el AMPA del periodismo, de que yo estaba vinculado al narcotráfico. New York Times. Ya no hablemos del Reforma o del Universal o de Radio Fórmula o de Azteca o de Televisa o de Nueva Imagen. No, 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 no. New York Times. Y no presentaron ninguna prueba. Pero, ¿saben la mañocería que hicieron? Pon el título. Ah, no, pero no fue el New York Times, fue el premiado, ¿verdad? Lo publica, sí, de tiempo. Sí, pero es lo mismo, porque él fue corresponsal también del New York Times y luego el New York Times lo retomó. No, fíjense, en el periodismo a estos titulares se les llama cabeza, la cabeza de la nota. Ustedes son periodistas. Miren cómo encabezaron la nota. Igual en el New York Times. Entonces, cuando dicen, se presentó una denuncia, se dice, el Reforma, por ejemplo, utiliza mucho los expertos opinan. Los expertos son unos tallacanes que tienen, que los usan para todo, cada vez que quieren golpearnos. Entonces, pruebas. Y claro, aunque no haya pruebas, tenemos libertad para expresarlo. Pero, si no hay pruebas, se pierde credibilidad. miren la mañocería esta. ¡Qué bárbaro! Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. ¿Eso es lo que se lee? Ah, pero si somos letrados, como le pusieron los signos de interrogación, es como poner unas comillas. no lo están afirmando. Pero, ¿qué lee la gente? Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador. No es pregunta. No es pregunta. Si se ven los signos, sí es pregunta. Y ya se ve el contenido y no hay nada. Y así el New York Times. Entonces, pero esto que fue armado, es toda una campaña, porque con esto comenzaron, luego vino el New York Times y luego empezaron a financiar bots, se llaman en las redes sociales, robots, que hay oficinas que se dedican a falsificar mensajes, colocaron una frase AMLO, presidente narcotraficante, y supuestamente se reprodujo esa frase como en 200 millones de veces, 200 millones de veces. Ni el Super Bowl se repitió tanto, porque hay empresas que se dedican a eso. Ya se sabe que en Argentina está a tres por uno, pero cuesta mucho dinero, millones de pesos para difundir mentiras. ayer estaba yo leyendo que una candidata pidió que se investigara lo de estos bots, de dónde salía el dinero, quién pagaba eso. y contestaron los del INE o los del tribunal que eso no les correspondía. Ah, pero sí les corresponde censurarme porque me hacen una entrevista y deciden que la tengo que bajar de mis redes. me hizo una entrevista a una periodista española de origen ruso, ya la habían visto tres millones de entrevistas y la impugnaron y decidió el tribunal que la bajara. Me censuraron y cumplí porque no quiero tener problemas. Ya la bajé, ya de una vez aprovecho para informar porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo y ya la bajé, ya no la van a encontrar. Deja que pase todo esto dentro de unos diez años, veinte años, que la desclasifiquen, pero que ahorita la enlataron ya, ¿no? Como la Inquisición. Entonces, después la vamos a ver porque ya la enlataron. Vino una duquesa marquesa de España ultra derechista, profranquista hablar mal de mí. Porque van los conservadores de México a acusarme con el rey de España. Sí. Entonces, traen también a las marquesas a hablar mal de mí. Y ¿quién las trae? ¿Quién les paga? por lo mismo que pagan los bots, pero a la marquesa no la tocan ni con el pétalo de una rosa. Los del INE, los del tribunal. A mí me calumnian un día sí y el otro también. Ah, pero todavía, porque es como el mundo al revés. todos los calumniadores, además de los más famosos pseudo-intelectuales, Aguilar Camín, Krause, todos ellos, Castañeda, que llaman a que se intensifique la guerra sucia. Y antes, porque ahora ya es otra cosa, pero antes fingían ser demócratas. Ahora ya se han arrancado la máscara y ya han demostrado que son autoritarios, antidemocráticos, que quieren guerra sucia. Bueno, pues, ¿qué creen que están haciendo? Se están quejando porque no hay equidad en los medios. O sea, como si Televisa estuviese ayudándonos. Televisa nos apoya Azteca nos apoya, Imagen nos apoya, Fórmula nos apoya, ¿conocen a alguien de Fórmula que hable bien? De los conductores, no estoy hablando de ustedes, no, ustedes son lo mejor que hay. estoy hablando de los machuchones. Este, eh, así, milenio, ni modo que Marín nos apoye. Este, entonces, ahora resulta, ¿no?, de que no tienen ellos libertad, que no hay equidad. Ah, se amparan, ya no puedo yo mencionarlos, no puedo mencionarlos. y la mayoría, y de los famosos, eh, me ha mentado la madre en público y todavía se atreven a decir no hay equidad y no hay libertad. Es realmente una derecha, un conservadurismo en franca decadencia. y hasta le vamos a terminar agradeciéndoles porque están ayudando mucho, mucho, mucho. Parece como si nosotros les hubiésemos infiltrado asesores a los conservadores, este, porque nos ayudan bastante nos ayudan mucho. Gracias, presidente, por darme la voz. Elías Medina, del noticiero Enfoque, la Ciudad de México, MBS Radio Los Cabos y sitio informativo Elías Medina en las redes. Presidente, gracias por la lección de historia. Quiero decirle que a pesar de que estamos muy lejos del Bajío, del sureste de la laguna, en Baja California Sur hay una gran tradición de pertenencia a la tierra. El ejido más antiguo que hay aquí, que es el San Antonio, se dotó en 1919, el año que mataron a Zapata. Y bueno, pues sobre ese tema de los ejidos, precisamente quiero preguntarle, en su reciente visita a Guerrero Negro, donde usted anunció la nacionalización de la exportadora de sal, pues quedaron muchas dudas. La primera, que incluso se la planteó a un vecino de Guerrero Negro, qué va a pasar con la empresa Baja Volcarri, si también se va a nacionalizar. Y segundo, qué va a pasar con las tierras de los cinco ejidos que le rentan su superficie a la exportadora de sal, porque como usted lo sabe, la exportadora no tiene una sola hectárea, las 55 mil hectáreas que utiliza, se la renta a ejidos. Durante muchos años se vio el riesgo entre los ejidos de que se les pudiera expropiar, algo que no era factible, porque no se podía ejecutar a nombre para beneficiar a una empresa extranjera, en este caso la Mitsubishi, pero ahora siendo nacional, pues hay, digamos, alguna preocupación entre algunos ejidos que quieren saber qué va a pasar. Y una segunda pregunta, si me permite, después de esto. No va a haber problemas con los campesinos, al contrario, es de ellos esa empresa, como de todos los mexicanos. Había el riesgo de que se entregara por completo a extranjeros, se privatizara, realmente se salvó de milagro y se salvó porque era como la caja chica de los que trabajaban en economía en el gobierno federal, saqueaban la empresa. Hay una demanda millonaria incluso. Sí, entonces, ahora no, ahora se regresa a la nación y se va a cuidar, se va a proteger de que se acabe con la corrupción. Eso es lo que puedo comentar y que se le diga a los campesinos que no se preocupen de nada. ¿Y la Baja Volcarria qué va a pasar con…? Se está revisando ese caso porque sí es complementario y es lo mismo. La secretaria de Economía Raquel Buenrostro es una mujer recta, íntegra, honesta y va a seguir haciendo su trabajo. Yo también espero que se le dé continuidad a toda esta política porque en seis años no, aún cuando nos hemos metido a fondo y hemos trabajado 16 horas diarias, sábados y domingos, era mucho el rezago, mucho el atraso, muchos los damnificados de la política de saqueo. Entonces, ahí vamos avanzando, pero sí va a ser necesario la continuidad del proceso de transformación y yo espero que la gente apoye, que continúe la transformación y que no regrese el régimen de corrupción porque fue terrible. México se salvó porque tiene un pueblo muy bueno, un pueblo trabajador y también porque son muchos los recursos naturales. Un alto funcionario del gobierno anterior me preguntó ¿y cómo le va a hacer para sacar adelante a México? Y le dije pues con lo que nos dejaron y así fue porque no alcanzaron a robarse todo. No les dio tiempo porque el pueblo dijo basta, sonó la campana, la alarma y con lo que nos dejaron con eso estamos sacando adelante el país. Por ejemplo, el caso del petróleo no les dio tiempo de entregarlo todo, ya tienen el marco legal, hicieron la reforma energética, pero empezaron a dar contratos y sólo dieron 110 contratos para enajenar el 20% de toda el área petrolera y le dejaron a la nación el 80%. Pues con ese 80% le estamos rescatando Pemex y lo mismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad con lo que dejaron porque querían convertir en chatarra todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Todavía hasta hace poco la Comisión Federal de Electricidad después de producir 100% de la energía eléctrica que necesitaba el país cuando llegamos sólo producía 38% por eso tuvimos que tomar la decisión de comprar 13 plantas y ya la Comisión Federal la vamos a dejar en un bueno ya hoy tiene 54% de la producción nacional y como estamos haciendo plantas nuevas de ciclo combinado va a quedar la Comisión Federal con una capacidad de 61 62% de la producción pero imagínense si hubiese continuado la misma política de 38 estaría hoy produciendo el 10% y el 90% empresas extranjeras particulares y el usuario estaría pagando por la luz precios elevadísimos yo les puedo demostrar a ver pon la gráfica de lo que se paga en México actualmente con relación a lo que se paga en otros países por luz en Baja California pues no lo dijo el maestro pero este dígalo usted porque yo no lo puedo decir no me vaya a decir que estoy haciendo campaña se me pasó este asunto que en el último visita en Guerrero Negro por cierto me me dijo que ya no no le pidiera porque ya estaba yo en un exceso de planteamientos pero ustedes conocen nuestra realidad y ya no la quiero mencionar entonces dijo el presidente ¿sabe qué? hay que incluir a Baja California Sur en el subsidio y en ese proceso está para que también igual que Sonora Sinaloa Baja California y Nayarit entre Baja California Sur también a que haya el subsidio y podamos pagar menos la tarifa doméstica ¿será el recurso federal o el salario de la tarifa es lo que necesitamos estamos en la tarifa 1F 1E y necesitamos estar en la 1F es lo que se está estudiando pues para hacer la homologación con los estados que les mencioné yo espero que en el verano pasemos a la tarifa que el señor presidente está planteando y no haya esa diferencia con los estados sí claro que sí es un hecho yo la a ver no en el decreto no porque se va a hacer un adendum el señor presidente nos dio la palabra en Guerrero Negro de que eso tengan confianza en que para el próximo verano tendremos reflejado esto que el presidente se comprometió un beneficio de eso fue lo del decreto el decreto es que no se esté año con año viendo el asunto lo va a dejar el presidente ya como un legado más de los que ha dejado y va a incluir a Baja California Sur así que tengan confianza bueno presidente mi segunda mi segunda pregunta tiene que ver con una publicación que hizo un grupo ambientalista hace unas semanas donde se supuestamente se firmó un convenio con la Secretaría de Marina con el Secretario de Marina para permitir que uno de sus barcos el C-Chipar entre al Golfo de Ulloa a lo que los ambientalistas llaman el Golfo de Ulloa a trabajar ahí en lo que ellos llaman pues el asunto de la mortandad de tortugas que según ellos también es atribuible a los pescadores ribereños cuando no hay absolutamente ningún estudio oficial que avale esos dichos sino al contrario bueno pues hay una gran preocupación de los pescadores porque se trata de un barco que a nivel internacional incluso ha sido catalogado como este pues pirata se eche para ese pues arrieros del mar entonces hay una gran preocupación un rechazo a la posible entrada de este buque y bueno pues que nos comente algo al respecto gracias usted cree que nosotros vamos a permitir que un barco pirata vaya a entrar no todo está reglamentado todo hay tenemos evidencias de ese tipo de cosas estamos ayudando en la cuestión ambientalista que no se preocupen los pescadores nuestra gente puede ir a platicar con ellos si usted quiere nos ponemos de acuerdo que nuestro personal vaya a platique con los pescadores es en beneficio de todos si va a entrar el barco entonces es un hecho si va a entrar el siche para esa zona es un hecho estamos viendo si puede entrar ahí desde luego y con nuestro personal y también barcos de embarcaciones de nosotros para proteger a la tortuga pero no es un tema que tengan que preocuparse a los pescadores le vuelvo a repetir si gusta nuestro personal va y platica con los pescadores para que vean cuál es el tema gracias presidente ¿quién le toca? ¿quién le toca? ¿quién le toca? Buenos días, Rocío Casas de MBS, Noticias Los Cabos. Actualmente aquí en la ciudad de La Paz se están desarrollando dos obras federales como cumplimiento al compromiso que usted hizo con la ciudadanía paseña. Sin embargo, ha sido sobre todo el parque El Piojillo, ha sido cuestión de polémicas por el retraso en los pagos de los trabajadores. Los trabajadores actualmente se han encontrado pidiendo dinero en la vialidad. La licitación de esta obra se le dio a Grupo SOMEX, que de acuerdo al registro público aparece en el acta constitutiva un familiar del Narciso Agúndez. Usted recientemente, en declaraciones anteriores, dijo que no quería nada con esta familia. Y bueno, pues nos gustaría saber si continuará dándole obras a esta empresa pues tan deshumanizada que ha tenido sin pagos a los obreros. Y también si hizo usted alguna lima de asperezas con la familia Agúndez o bien cuál sería su opinión al respecto. En cuestión de la educación, también hay una situación con Sed del Mar. Se están cerrando el cupo para 500 alumnos y nos gustaría saber también cuál es su compromiso o de qué manera se va a solucionar esto, porque pues al parecer no hay financiamiento para la educación aquí en la entidad. Se han cerrado varios grupos. Primero dijeron que no se encontraba registrado el turno vespertino ante la federación. El día de ayer se encontraron los documentos donde sí está registrado, se encuentra activo. Entonces, queríamos ver cuál sería la solución para estos dos problemas. Bueno, sobre esto último en la mañana me lo plantearon. Bueno, me estaban esperando aquí a la entrada, es un turno vespertino, aseguran de que hay como 700, 800 alumnos. Para San Lucas. Sí, el maestro lo va a atender. Ya lo estamos a atender con el quiso. Sí, para resolverlo. Lo otro, que pues no deja de ser un asunto político. Los trabajadores están pidiendo dinero en la entidad. Sí, pero voy a contestar por… bueno, hay que ver quién les dio el contrato. Sedato. Sedato, sí. Es una licitación federal, hay que ver quién les dio el contrato. No tenía yo conocimiento. Les voy a contar. ¿Por qué no reconoce nada? No, lo vamos a ver. Le voy a pedir al director, al secretario de Sedato, a Román Meyer, que revise lo de las obras. ¿Tiene el atraso que en caso de que usted ya vea que realmente está sucediendo esto, qué acciones se deberían hacer? Ah, pues todo lo que establece la ley. No hay relaciones de complicidad con nadie. Y usted me pregunta, ¿no?, o sea, que si hicimos las paces o qué pasó, ¿no?, aunque estamos aquí en La Paz. Mire, no sabía, porque le tengo confianza al secretario de Desarrollo Urbano, pero le voy a contar algo que tiene que ver con el que fue gobernador. ¿Cuántos años tiene eso? ¿Cuántos años tiene eso? ¿Cuántos años tiene eso? Demócratas, entre comillas, porque los conozco muy bien. Estos que firman ahora, que quieren equidad, no les basta que se dediquen a estarnos calumniando día y noche, desde los tiempos de Madero, no habían insultado a un presidente de la República como ahora. Y todavía se atreven a decir, no falta más, no hay equidad. Bueno, pues estos mismos que firman ahora, firmaron en el 2006, los mismos, de que las elecciones fraudulentas del 2006, cuando nos robaron la presidencia, habían sido elecciones limpias. Los mismos, Aguilar Camín y Krause, Lorenzo Córdoba, todos ellos, todos los mismos. Bueno, en ese entonces, hace 18 años, gobernaba este señor Abundes, 18 años. Y por cosas que suceden en la política, sobre todo que sucedían en la política tradicional, porque ahora la política tiene una connotación distinta, ya no hay politiquería. Y en eso también vamos avanzando mucho. Se le hizo fácil darnos la espalda, aunque veníamos juntos. Se alineó con Calderón. Y como los conservadores son muy falsos, chuecos, en premio, lo metieron a la cárcel. Sí se entiende, ¿verdad?, lo que les estoy diciendo. Les aseguro que no estoy inventando nada. O sea, nos da la espalda a nosotros, se suma y acepta el fraude y luego, en pago, Calderón lo mete a la cárcel. Les cuento otro, así. El gobernador de Tamaulipas de ese entonces. ¿Pero que hicieron las panas entonces? No, espérate. Ustedes que están jóvenes, es muy importante que conozcan esta historia. Porque lo más importante en el periodismo y en la política es la autoridad moral, la honestidad. Desde ese entonces, desde hace 18 años, yo no he vuelto a ver a ese señor. Ya hasta se me había olvidado su nombre. ¿No? ¿Tiene más de 10 mil millones de pesos y no son asignadas a contratas de empresas de su familia? Pero no tiene absolutamente nada que ver. ¿Conmigo? ¿Obras federales no tienen nada? Nada. Nada. O sea, y ustedes aprendan de que en México, para que le puedan contar a sus hijos adelante y a sus nietos, en México dominaba una mafia de poder hasta hasta que el pueblo en 2018 dijo basta y comenzó una transformación. Y si le pueden decir a sus hijos y a sus nietos y yo me siento muy orgulloso porque yo participé en eso van a decir van a decir los nietos ¿no? Este, mi abuelo si este era muy inteligente me rayé con el abuelo que este que tengo entonces les comento eso. Bueno, el no haber visto a este señor desde entonces no significa que yo lo vea como mi enemigo ya les dije yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos dicen a veces en las consignas de los movimientos ni perdón ni olvido yo digo olvido no perdón sí pero de todas maneras les estoy explicando pero es muy dado al conservadurismo pero es una constante pensar que todos son iguales a nosotros nos costó mucho trabajo lograr la transformación el inicio de la transformación porque ya cuando estaban perdidos empezaron a difundir por todos lados todos son iguales todos son lo mismo no tuve que decir en aquellos tiempos y ahora repito a mí me pueden llamar peje pero no soy lagarto no somos iguales entonces vamos a ver en qué consisten esos contratos y si está mal se atienden si hay una denuncia penal de hecho contra el diablo de Marcioso sí 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 y si existen denuncias penales no hay impunidad para nadie aquí aprovecho para decirles informarles que muy lamentablemente un joven de la normal de Ayotzinapa este perdió la vida fue asesinado y quisieron porque hubo un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad nos metimos a investigar y se encontró que en efecto habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad y ya hay dos detenidos está buscándose al tercero pero no sólo eso sino la gobernadora y nosotros la apoyamos a la gobernadora de Guerrero que no está sola tomó la decisión de quitar al secretario de seguridad y al secretario del gobierno y también están solicitando que el Congreso de conformidad con la Constitución este lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie cero corrupción y cero impunidad se va a investigar a todos está abierta la investigación ¿quién? el encargado de la seguridad en Guerrero es que lo que le hemos pedido a la fiscalía que ya trajo el caso que investigue a todos que no hay impunidad para nadie no somos iguales porque se agravó el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala porque se apostó al encubrimiento y a fabricar la llamada verdad histórica nosotros no fabricamos delitos no encubrimos a nadie no se permite la tortura no hay masacres no reprimimos y estamos garantizando la paz y la tranquilidad otra cosa no caemos en provocación y se burlan de que abrazos no balazos pero ahí están los resultados estamos bajando estamos bajando el número el número de homicidios en el país está bajando considerablemente el número de robos y casi hemos reducido al 80% es decir ha bajado el 80% el número de secuestros en el país y digo esto porque los sabiondos las eminencias que tienen como estrategas los del bloque conservador ya decidieron de que para afectarnos el tema es exaltar magnificar todo lo relacionado con la violencia esa es su estrategia nosotros estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad pero la fiscal de Guerrero ella dice que va a utilizar su derecho de obedecer que se llega tiene todo su derecho está muy claro en la constitución de Guerrero de que tiene la facultad la gobernadora de removerla y quien decide es el Congreso de Guerrero si no está de acuerdo en la en la remoción con dos terceras partes que voten que no estén de acuerdo no puede la gobernadora el senador Monreal se reunió con los padres de los normalistas y él se ofreció como un interlocutor sería válido para usted todos nosotros lo que queremos es tener mejor con todo respeto al mi amigo compañero hermano Ricardo Monreal y a cualquier otro intermediario lo que yo quiero es hablar directamente con los padres de los muchachos porque no le tengo confianza a los intermediarios ya lo he dicho varias veces no le tengo confianza a los abogados imagínese si le voy a tener confianza a un abogado que va a este promover que tumbe en la puerta del palacio y lleva unos tiradores con piedra y al mismo tiempo dice que quiere diálogo compañero de lucha de movimiento si pero no no quiero intermediarios o sea sabe que a mí me aconseja mucho el pueblo no crea que todo es teórico recojo los sentimientos de la gente una vez aquí cerca relativamente cerca en San Quintín en Baja California me dijo un campesino mire el licenciado vamos a ganar me dijo en la campaña pero cuando lleguemos haga lo que hizo el presidente Juárez que separó el poder eclesiástico del poder civil porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César dice ahora lo que hay que hacer es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos sabia elección gobierno que represente a todos a ricos y a pobres porque antes el gobierno nada más representaba a los de arriba y eso es lo que estoy haciendo siguiendo la recomendación del maestro poblano migrante de San Quintín pero otro me dijo vamos a ganar y no nos vaya a mandar nada con intermediarios porque no nos va a llegar se lo clavan o no llega o no llega al completo llega con moche con piquete de ojo mejor lo que nos corresponde que nos llegue directo y le hice caso y ahora todos tienen su tarjeta los beneficiarios ya no hay organización campesina Francisco Villa Emiliano Zapata Lázaro Cárdenas organización de la sociedad civil en favor de la democracia ya no hay organizaciones de esas que se llevaban todo había organizaciones no voy a mencionarla porque lo entendieron y no hemos tenido ningún problema pero hay una organización campesina que se llevaba como 20 mil millones al año y supuestamente era para entregar esos apoyos a los campesinos y no se quedaban arriba entonces no pues ustedes son mirones profesionales o sea ustedes saben más que nosotros pero así entonces lo mejor trato directo las organizaciones este supuestamente de derechos humanos como los supuestos ambientalistas les tengo desconfianza así de claro nosotros los enfrentamos las organizaciones sociales independientes de la sociedad civil saben que hacían cuando nosotros luchábamos contra la corrupción llamaban a no votar bajo ese supuesto de que todos son iguales y que que hacían con eso pues jugaban un rol importante le hacían el juego al régimen autoritario de corrupción de injusticias mediatizaban el movimiento porque que pasaba si la gente no vota con los votos que compraban si no participaba la gente les alcanzaba para imponerse si la gente participa ya no les alcanza con la compra del voto los padecimos por eso no es contigo pero si con tu periódico que vergüenza el universal que vergüenza pero en la historia también que es repito la maestra de la vida tú sabes que el universal en la época de la revolución estaba a favor de la empresa petrolera el águila y eran los que financiaban el periódico y no querían la expropiación petrolera parte de la historia de ese periódico y antes porque se llamaba universal desde mil ochocientos ochenta más o menos antes del imparcial era el periódico más visto en México en el porfiriato se llamaba así el universal y sabe que decía en ese entonces que ni modo que el progreso de Yucatán con el Enequén se tenía que hacer con la esclavitud de los mayas entonces entonces que que raro que ahora el universal tenga esa postura que tiene no es nada personal eh con con Ilio Ortiz pero están todos los días se ve que el convenio de publicidad por la temporada fue jugosísimo o sea este al grado de actuar sin recato alguno no es periodismo eso es este una actitud mercenaria utilizar un medio con propósitos de lucro pero no es un asunto de ustedes de los trabajadores es arriba vámonos a desayunar el Marlin nos espera unos tacos de Marlin ya vámonos ya ya se va ya se va y no cumplimos por la cancelación de los carones los carones siguen vigentes presidente ¿qué pasa con este tema presidente? todos se van todos todos los carones los carones los carones los carones Gracias.